Hola y bendiciones. Te pregunto, ¿Dios quiere liberarte de tus problemas? ¿O a Él no le importa mucho lo que pasa contigo? Dios está atento y Él espera que nosotros confiemos en Él, se lo pidamos a Él, para liberarnos de muchos problemas. Me pasó personalmente que a veces he trabajado estratégicamente, diligentemente, para resolver cuestiones, probé por aquí, por allá, hice aquello y parecían que esas puertas no se iban a abrir nunca. Otras veces luchando con situaciones que me venían persiguiendo y que se escapaban de mis manos, cosas como enfermedades o como situaciones de cosas que se rompen. Te estoy hablando de lo cotidiano de cada día, en que veo que parece que venían una tras de otra y qué bueno que descubrí que cuando le digo, Dios, líbrame de mis problemas, encontré que Él lo hacía en un instante. Honestamente, muchas veces pensé, ¿por qué no me puse a pedirle a Dios antes? Cuando tenés un problema de rebeldía con un hijo, tenés problemas con un negocio que no arranca, probaste cambiar de agencia de publicidad, probaste de cambiar tu estrategia de marketing, entrenaste a los vendedores y parece que no hay cambios en lo que está pasando. Cuando oramos por una situación familiar, personal, comercial, ministerial o lo que sea, ahí viene esa respuesta tan especial de Dios que muchas veces, algunos yo sé que están en este momento identificándose conmigo y hasta sonriendo, diciendo, sí, yo también dije más de una vez, ¿por qué no lo pedí antes en oración? Me encanta cómo estamos, hoy estamos con el Salmo número 4, donde Dios nos habla a través de David y dice, Respóndeme cuando clamo a ti, Señor, líbrame de mis problemas. Así comienza el Salmo número 4, Él le pide a Dios que lo libere de sus problemas y en el versículo 3 le dice, Yo sé que el Señor me responderá cuando lo llame. Siempre hay una respuesta de Dios. A veces la respuesta es una palabra, otras veces la respuesta es una acción y en silencio. Yo no entendí, no oí nada de Dios y Dios lo hizo. Otras veces me habla y me dice, en el momento perfecto lo voy a hacer. Otras veces me dice, tenés que corregir cosas, tenés que ajustar estas cosas. Señor, te pido que restaures mi relación matrimonial, hace dos días que estoy enojado. Y Dios te dice, te respondo, hijo, pero primero tenés que ajustar el tema de tu orgullo, de tu aspereza y de todo esto. Uno ajusta y Dios responde. Les digo, Él va a responder. Y la respuesta de Dios siempre tiene un epílogo final, que dice, a partir de ahora, los mejores tiempos están comenzando. En este Salmo 4 dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? ¿Sabes? Cuando confiamos en Dios y le pedimos a Él que nos libere de nuestros problemas, Dios nos regala una esperanza extraordinaria. Entonces, dice, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Dios te mostrará tiempos mejores. Y sigue diciendo, ¿qué pasa con esa esperanza? ¿Qué le pide a Dios? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Está pidiendo algo que la gente normalmente no pide. Es el favor de Dios. Cuando estás con el viento a favor, porque Dios está soplando a tu favor, las cosas se aceleran, se hacen más rápido, se hacen bien. Y muchas cosas que parecían imposibles, se vuelven reales, terminadas, completadas, mejor de lo que esperabas. Y dice, Señor, escuchá esto con el tema del ánimo. Cuando vos confías en Dios, estoy hablando del mismo Salmo, me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes. Y Él cierra diciendo así, y yo quiero que eso sea tu bendición de siempre. En paz me acostaré y dormiré, porque sólo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. ¿Sabes? Cuando Dios te sonríe, estás viviendo en el favor de Dios, porque aprendiste a pedirle a Él que te ayude en tus problemas. No seas autosuficiente, hazlo, pedile. Y dice, y entonces, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Sólo tú, Señor, eres quien me libra de todo esto. Pedile a Dios. Y déjame, yo voy a pedirle a Dios también por vos ahora. Dios mío, yo te pido que resuelvas ese problema. Te lo están pidiendo ahora. En este momento estás oyendo esa voz que te está diciendo qué es lo que te están pidiendo que hagas. Y yo te pido, Señor, que ese milagro fluya ahora. Y pongas tu mano, tus manos de poder, en ese problema, Señor, que te están presentando. Y yo sé que la paz del cielo va a venir y que se va a acostar en paz y va a dormir en paz, porque estás sonriéndole desde los cielos. Todo esto lo declaro en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Qué bueno que sigas conectado. Me encantaría seguirte compartiendo las perlas y las riquezas que hay en el libro de los Salmos. Y si no estás suscrito, por favor, suscríbete al canal. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.